Saludos Saludos Lolo TV Show, let's go Lolo TV Show, let's go Saludos Lolo TV Show, let's go Lolo TV Show, let's go Lolo TV Show, let's go City Records City Records es un sello discográfico que queda en Alamar Sí, que aparte del servicio de voz también te ofertan el servicio de videos clip, videos promo, documentales en vivo, diseños, logos, cover, spot publicitario, set fotográfico y mucho más Sí, ellos hacen impresiones en la ropa, en las gorras, en las jarras, sí, hacen buenas impresiones, son muy profesionales ellos Sí, te lo recomiendo Llame vía WhatsApp a más 39 37 037 40 091 o simplemente usted se puede comunicar también por Instagram o correo electrónico Y te digo esto porque City Records, City Records es el sello discográfico que usted necesita Y te digo más, no te vayas, que esto se va a calentar Dale Saludos, 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 saludando Vamos a saludar, vamos a saludar Saludos para el rey del Oye, el rey de hace tiempo no te veía, mi hermano Saludos también para Dalamis Oliva La primera en comentar Muchas bendiciones Yo espero que le pongan una multa de 2,9 para ver Que se va a hacer esta niña a las intumbares Ay Dios, ay Dios, dice que espera que le pongan una multa Ay mi madre, ¿por qué le van a poner una multa? Oye, saludo también, saludo para Jacqueline Guillén Un abrazo grande, bendiciones Saludos, bendiciones Lolito, bendiciones para ti Pedro Olay, un abrazo grande Bendiciones mi hermano También para hacer Sarria Espino Bendiciones mi hermanito Saludos para Lili Langa Lili Langa Bendiciones también para ti Saludos Alberto Estrada Leliebre Bendiciones también Mi gente Mi gente, si, 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 bendiciones, ah, también para Daimara, Daimara Valenti Un apellido, será italiana, una italiana por aquí El plomo, el plomo en la casa Bendiciones mi hermano Anticueva 001MC Bendiciones nene y uni Oye, están entrando la gente rápido Oye, sirvió, 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 sirvió Vamos allá Vamos allá porque tengo una directa aquí inédita De Cosita Unichangó Que se va contra las intumbares Y, pero espérate, las intumbares también le respondió Sí, sí, porque es lo que está ahora en el momento Hay mucha gente que dice Coyo, para que no las ponga más No las ponga más No, 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 no Hay que poner porque Las dos tienen sus seguidores Y los seguidores les gustaría que las pusieran Sí Y forman parte de esta candanga Oye, saludos para Nancy Nancy, bendiciones Bendiciones, gracias por estar aquí Vamos, antes de empezar Quiero santiguarme Quiero santiguarme con Sadie La niña Sadie Vamos Pon la buena ahí Sadie Oye Mira qué rico suena esto Oye, me dijo Es por de lengua Que los tienes locos Ellos no creen en nadie Ni yo tampoco Yo soy la dueña de la centella De los vientos y los temporales Hablando de ti Pero no son iguales Tráeme una remolacha Un pudín y un boniatico Que el que se meta contigo Pa'l cementerio va, chico Ache Que yo ando iré Ay Ache Que yo ando iré Voy suave Te voy calando Que con mi viento Voy arrasando Voy limpiando Tu camino Allá Que se meta contigo Te lo digo yo La niña Te lo digo yo Saludos, 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 saludos A todos que se estén conectando No olviden de dar los likes Que ya Lolo TV Show está en vivo y en directo desde la ciudad de Londres Los dos de saludos Saludos también para Elpidio Valdés Contra dólar y cañones Claro que sí Vamos allá Vamos allá Porque esto no tiene para cuándo esperar Eh ¿Cómo se llama? Eh Cosita Unichango Te la voy a poner por aquí Cosita Unichango Ustedes saben que Cosita Unichango En estos momentos está fajada con las cintumbares Y las cintumbares está fajada con Cosita Unichango Ok Rocío Rocío La rubia del canal Flower Babá Que verdaderamente a mí me había ido Me fue mal allí Vine a experimentar aquí porque todo el mundo se sabe El Yuma, el Yuma, el Yuma, el Yuma Y yo vine a experimentar en el Yuma Que el Yuma no haya sido para mí Libán No, porque yo no pueda Porque si tú puedes Y tú pudiste Que no voy a poner el poder yo Que ya venía con otra mentalidad De lo que era El capitalismo Hace años Si tú pudiste Y esto es un país que aquí puede todo el mundo Aquí puede el que quiere De lo que no quiero aquí No me sirve aquí ¿Me entiendes? Aquí no me sirve No tiene nada que ver conmigo Lugar equivocado Lugar para mí equivocado Y Como buena hija del cabo Siempre, 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 siempre Vivo las cosas yo En carne propia Yo tengo una amiga mía Que tiene chovea Que está en Italia Cristi Que ella me dijo Yo fui al Yuma y viviré Y yo dije Ay, pero Cristi Estará loca ¿Cómo va a virar? Ahora comprendo a Cristi Mira, me pasó a mí Me pasó a mí El Yuma no es para mí Pero aquí es para todo el mundo Aquí hay para todo el mundo Eso es verdad El Yuma no es para todos Oye, bendición a todos Que viven en los Estados Unidos ¿Eh? Pero hay mucha gente Que no logran No la logran Hay mucha gente Que se sienten Bueno El que vive en Cuba Puede vivir en cualquier lado Pero bueno Ya Ella Que vivió mucho tiempo En En Italia Ella se siente más placentera en Italia De hecho Ella dice que va a volver Saludos para Lemay Lemay Un abrazo grande Bendiciones Nancy Si me entiendo Aquí es para todo el mundo Aquí todo el mundo puede hacer Lo que le dé la gana Y yo aquí he hecho lo que he querido Lo que pasa es que Como tú nunca has tenido Tú viniste apurada Como tú nunca has tenido Tú viniste apuradita ¿Me entiendo? Tú viniste apuradita Pasándolo por arriba La gente No digas más que Mira Si hay una cosa Realmente que tú tienes Que eres bastante inteligente Eso sí te lo aplaudo Tú eres una persona inteligente ¿Me entiendes? Con respecto a buscar plata Porque tú estás apurada Tú tienes que buscar plata Cantidad Porque tú nunca Habías visto un dólar Ni un euro Yo creo que tú nunca has visto un euro Un dólar sí Pero euro Tú no lo has visto ¿Cómo es ¿Cómo son ¿Cómo es el menudo de los euros? Las monedas menudo Tú nunca has visto Tú has visto chavitos Has visto dólar Peso cubano Pero euro no Claro que tú tienes que estar apurado Y bien por ti Yo te lo aplaudo Coño Vaya Yo te lo aplaudo Que se supere todo Que se quiera superar Y que tenga El que nunca ha tenido ¿Entiendes? A mí este Yuma no me sirve Porque yo vine aquí a Yuma A buscar qué A realizar qué sueño Si ya mi sueño Yo lo había realizado Para volver a empezar aquí para atrás Papeles ya yo tengo Yo soy libre ya Yo puedo viajar a cualquier otro país A todos los países del mundo Puedo viajar yo Papeles ya yo tengo Tiempo De ropa Ya yo ya cantidad Mira pero que en 17 años Como que Que andaba yo en taparrabos En 17 años Que hice yo Lo que pasa que Aquí se usa Mira lo que tengo Mira lo que hice Mira esto Mira lo otro En 17 años Yo no estaba ahí Sacándole las liendras A la vecina Y sin hijo Yo hice mis cosillas Mis cosillas Que aquí no tengo Ganas de volver a empezar A hacerle así Ya yo Yo me pongo así Y yo le digo ¿Qué hago aquí? Yo esperando una residencia Ya yo Si ya yo tengo un payfet ya Volver a empezar para atrás Volver a pasar la incertidumbre De la residencia Peor todavía Porque mi niño es italiano Entonces tiene que esperar Que me la den a mí En el 2055 Para que se la den a él En el 2073 Cuando quizás ya yo Ni exista Porque como yo Entonces yo se da La cual agua Un minutico Sí, Piti Un minutico Lolito Sí Qué bueno Qué bueno que pusiste Agocito Nichangó Mira, con respecto A lo que él está diciendo Te voy a decir algo El Yuma, mi hermano El Yuma tiene Millones de oportunidades Sí, claro Lo que pasa Que nosotros los cubanos No las aprovechamos Todos los cubanos Venemos de Cuba Y todos queremos ir Para Miami Para Florida Y donde está el negocio Y donde está el dinero Es en Para arriba Para el norte Para California Mientras más Mientras más para arriba Mejor Exacto Yo tengo un amigo Que el colega Llegó hace poco De Cuba Yo le dije El colega Me dijo Coño, hacer Ayúdame Lo recogí Y el colega Sin hablar inglés Lo conseguí Y lo tengo pinchando Y el consorte Sin hablar inglés Está pinchando Con americanos Y los americanos Y hace poquito Ahora A él me dijo Que lo felicitaron Y la aumentaron En solamente Tres meses Y está trabajando Brode En una ponchera Y está buscando plata Sin saber hablar inglés Pero ¿Dónde está? En California Para arriba Para donde vivo yo Para arriba Bien para arriba ¿Tú me entiendes? Claro Entonces mi hermano El Yuma Tiene mil oportunidades Lo que pasa es Que el cubano No quiere hablar inglés Quiere estar todo el tiempo Ahí en la florida En el chisme Y no se supera Yo mi hermano Yo aprendí a hablar inglés Con los negros De la calle Yo de hecho Yo soy ciudadano americano ¿Tú me entiendes? Y yo aprendí inglés En la calle Superándome ¿Tú me entiendes? Y gracias a Dios Se me han abierto Mil puertas Y hoy mi hermano Hoy estoy iré ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es Que el cubano Brode No sale de lo mismo Del chisme Y es ahí en la florida Que suena para arriba En el caso En el caso de Cosita Ella viene de Europa Que es una vida Más tranquila ¿Tú me entiendes? Y entonces Al llegar a Yuma Yuma La envolvió No a todo el mundo Tampoco le va bien ¿No? Que no le va mal Tampoco Ella no le va mal Pero ella prefiere Ella dice que prefiere Europa Pero mira Ahora yo te voy a decir A ella le va mal No, no le va mal No le va mal Pero en Europa Al irá mejor Pero ella no puede decir Ella no puede decir Pero ¿Dónde está ella? Seguro En la florida No Está en Houston Texas Pero Houston Pero Houston Texas Es pues igual Límite de frontera Límite de frontera Muchos cubanos Houston Florida Texas Es cubano Florida es cubano Mi hermano Si aprende inglés Y sube para arriba Si las mujeres En Estados Unidos Son las que más oportunidades Tienen a ser Está bien mi hermano Déjame seguir Déjame seguir Con el contenido Un abrazo Dale un abracito Cuando vas a venir Por aquí Por los Yuma Todavía Todavía Estoy Hay situaciones Hay situaciones Y situaciones Está bien Está bien Dale un abrazo Cualquier cosa Mi hermano Está bien Dale Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y al final Y dinero Hay en todos los países Mira en Cuba Hay dinero Una pila de papelones De dinero cubano En Italia En euros En el Yuma En todos los países Tiene Entonces ¿Qué te puedo explicar Mi chiquitita ¿Qué te puedo explicar? Y yo no vengo De aquí De Yuma Que es fácil Para todo el mundo Vengo de la fría No Anticua Dice ella Que ella Tiene que Primero Meterle un toque A las cintumbares Antes Dice Laurita Donde no hay Para nadie Donde rápido Te dicen Inmigrantes Y racismo Y ahí Si hay que aprender A sobrevivir Entonces ya Eso Eso no es Eso que tú estás diciendo Sí Vengo suerte Para la minoría Ay Dios Es que suerte Tengo yo Te la voy a contar Te puedo explicar Conmigo Oye Saludos para Lemay Cantero Que entró Con un super chat Bien Mi hermano Gracias Mi hermanito Gracias Dice Así mismo Quieren estar En las redes Inflando Ja 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 Ese es Lemay Bendiciones Entonces también Saludos Saludos Para José Directamente Desde Desde Rusia También saludos Saludos Para Nancy Bendiciones A todos Que se estén conectando No olviden Nunca De dar los likes No me compartan Si quieren No me compartan Que tú tienes Cuántas veces Has pasado Por el quirófano Pero no Para estar conforme Con todo el mundo Para después Ir a los cuatro Vientos Que yo estoy bien Tú no estás bien Mira Dile al doctor Que te operó Que te ocupo operar Porque te ha quedado Un cuerpo de Tiene el cuerpo En volar Copido Ay Dios Ya no critiquen Más la gente No las critiquen Más Soltaste los pines Soltaste los pines Entiendes Yo vivo mejor que todo el mundo No 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 Tú no vives mejor que todo el mundo Tú vives mejor que todo el mundo Tú lo que tienes que hacer Con carta en el pecho Como un pinche mueblería Que amuebló toda la casa ¿Entiendes? Y no tuviste que pagar nada Así eso Oye José 50 Curtis No te vayas Que cosita te contesta aquí Cosita te contesta a ti Con la langosta Tú verás Así eso es abuso Con ventaja ¿Entiendes? Eso es abuso Con ventaja Eso es lo que tú tienes Que darte con carta en el pecho Yo vivo mejor que todo el mundo No tú la coges Directamente de ahí Ojalá que tuviera un poco Ojalá el michel fuera Mi padrino Para que tuviera Como yo tuviera el gajo Igual Y no obstante eso Cuando vives a mi casa Te enseño el mío It's beautiful It's beautiful It's true It's beautiful ¿Entiendes? Beautiful Nada que ver con nada Nada que ver contigo Si estamos cerca Tranquila Eso no es cuando tú quieras Eso no es cuando tú quieras Eso no es cuando tú quieras Eso es cuando yo decida Si no vengas a buscarme aquí Si yo te mande la dirección Una pila de esas en Miami Tú viste que no Ahora tienes que esperar Que vaya yo Yo voy a ir Pero no es ahora Yo tengo mi tiempo calculado Yo a este país No me voy a ir Sin normalmente Haberte metido un toque a ti Ah bueno No me voy a ir de aquí Tranquila Eso es cuando yo te diga Es cuando te diga yo Ya que tú no vas a venir O tú vas a venir Para volverte a la dirección de nuevo Primero tú y la de Miami No fuiste No, tú eres la que me tienes que salir a buscar Esta de aquí Para volverte a la edad Para decirte a los guapos Yo no soy guapa Yo soy desvegado Yo soy mil ¿Quién? Dime, mándame por un tercer país Escríbeme Para mandarte la dirección Entre cola y cola Entre tú y yo Y cuando nadie nos ve Como Alejandro Sán Ay Dios Y ya tú vienes aquí Ya son dos personas Que le han dicho A las cintumbares Oye ven por aquí Vamos a tirarnos Vamos a tirarnos unos abrazos Y todo Y todo Y después amigos Para siempre Pero las cintumbares pilla también Las cintumbares pilla Las cintumbares dicen No, que espérate Momentico ¿A dónde me quieren llevar? No, no, no Esto es así Si no, espera que yo vaya Que yo voy a ir Pero eso no es como tú digas Tiempo al tiempo Yo la tengo aquí preparadita Preparadita Así de sencillo Soltaste los pines hoy tú Te dije Normalmente Tienes tremendo matonismo Con las cubanas ¿Entiendes? Con nosotras no Con las dominicanas Que te quitaron la peluca En el camerino Por la mañana Con nosotras no Con las dominicanas Y que la para La para La para ¿De dónde, mi hermana? Conmigo no Con las dominicanas Esa es con la más guapa De Estados Unidos La cintumbares La más guapa Guapa De Estados Unidos Yo no Tengo tremendo miedo De esa muchacha Tengo miedo Esa morena Esa morena Con esos brazos Bolseadora Lo que me va a meter Va a ser alcohol Los muslos Eso La rodillona gorda Ese jamón vicky Me van a dar Una barriga De carajo Eso que me van a Yo sé que tú Me vas a ganar Tú me vas a ganar Porque tú estás Troncuba Tú estás Tú eres Tú tienes pinta De Ganadora Sintagrí En Taiwondo En las Olimpiadas De Japón Ya tú sabes Cosita Unichangor Le contesta A las sintumbares De esta manera Dice que Viven cerca Oye Vivimos cerca Y esto no es Cuando tú quieras Es cuando yo quiera No, no La bola pica Y se extiende No Tú sabes que Esta bronca Viene de hace tiempo Pero Cosita Vivía En Miami En estos momentos Cosita se mudó A la esquina De la casa Casi casi De las sintumbares Si se ven Eso va a ser Candela Porque dice Cosita Que no se va a ir Para Italia Hasta no meterle Un toque A las sintumbares Tú sabes Estas son las cosas Que están sucediendo En la farándula De Houston Porque están en Houston Ellas están en Houston En estos momentos Bien Las sintumbares Contestó Pero antes De ponerte A las sintumbares Que contestó Quiero ponerte A las sintumbares Porque mucha gente Como José 50 Estaban Estaban riéndose Cosita Porque dice Que Cosita Comió langosta En casa De la diosa Si Y entonces Cosita Puso esto En su Cuenta de Instagram Mira esto Yo lo siento Mucho Mi amiga Pero lo que me buscaba Porque ha sido tremendo Pero ahora Entra Entra Yo voy a hacer Un esbo Con la langosta Porque lo que yo Me buscaba Ha sido Aquí Mi hermana ¿Y qué tú estás haciendo? Mira nada Voy a coger una langosta De esta Para hacer un sarayenge Porque las pociones Están candela Lo que me buscaba Por ti Ha sido Estaba la langosta En su salsa ¿Y cuántas son La marca Chango? Ya estaba Para la basura Porque normalmente Esa fue Un lo Ay mi madre Cosita Unichango Se santiguó Con laza Con una cola De langosta Porque la gente Estaban diciendo No que la langosta En casa de la diosa Y Cosita dijo Bueno mira Yo nunca había comido langosta Y la diosa me invitó A comer langosta Y me regaló Unas cuantas fajas Esto porque La directa era muy larga Y no quería Poner la directa Muy larga Estaba muy larga Entonces Cosita dijo Bueno Voy a hacerme Un despojo Voy a despojarme Con una cola De langosta Y se la despojó Ya tú sabes Pero las cintumbares Las cintumbares Contestó Sí, sí, sí Las cintumbares Hoy Vino caliente Sí Y yo te lo pudo Coger por aquí Porque bueno Yo claro Yo rápidamente Cogí La directa De las cintumbares Y te la tengo Por aquí Las cintumbares Contra Cosita Doña Cosi Desde aquí Desde el cuarto De desahogo Mira que lindo está Te voy a dedicar Tres palabras más Y tú debes aprovechar Esta oportunidad Porque Tú sabes perfectamente bien Que yo mencionar Tu nombre ahora mismo Te puede traer Muchos beneficios a ti A mí no Porque tú a mí no me sumas A mí me sumas La que tú defiendes Tú no Tú estás más para atrás Que los cordales Te digo doña Porque sí Tú eres una doña Tú estás picando Los cincuenta Pero aparte que eres una doña Eres una doña Impróspera Ay Dios Vi algo Porque ahora es que Me está saliendo todo en Facebook Que si tú le estás diciendo A las que me siguen a mí Y me apoyan a mí Conmigo no Con Díaz Canel Que las tiene pasando hambre Mi hermana Tú también estás pasando hambre aquí Tú estás en Estados Unidos No más Tú la estás pasando malísimamente mal Tú estás defendiendo una tipa Que ni te está pagando Pero aparte que estás defendiendo Una tipa Que no te está pagando Te está tirando un problema Para arriba de ti Que ella no quiere Porque no quiere perder su prosperidad Prosperidad que tú no tienes Tú echándome tierra a mí No vas a obtener nada Porque te veo Hace días Tratando de echarme tierra arriba Y no has obtenido nada No me has quitado nada tampoco ¿Sabes por qué a ti no te va bien? Una No te sigue nadie Tú no tienes nadie que te siga Tú no le das money A ningún dueño de negocio Que quisiera promocionar algo Porque a ti no te sigue nadie Ni para bien Ni para mal Pero aparte El dueño de negocio Que te esté mirando Y quiera darte la oportunidad De darte trabajo No te lo va a dar Porque tú siempre tienes Un chulo atrás durmiendo Tú siempre estás haciendo un like Y tienes un menor Así atrás durmiendo ¿Qué dueño de negocio Te va a querer dar la oportunidad De darte un menudo Que en vez de cogerlo para tuyo Tú lo vas a coger Para dárselo un menor Dime ¿Qué dueño de negocio Va a querer perder su dinero así? Ninguno Y yo también tengo a alguien ¿Qué dueño de negocio? Te cogió para eso Recién llegado Durmió hasta las 3 de la tarde Todo lo que pudo Levantó un poquito Cuando cogió un poco de velocidad Te soltó Y no resolviste nada Ahora estás con quien estás No me importa Ni me interesa Porque a mí no me importa tu vida Para nada No vas a resolver nada Ni tú ni él Ahorita se te va Y vas a seguir En las mismas Con las mismas Mi consejo Yo no soy quien Para decirte a ti Con quien tú debes estar Y con quien no La edad no determina nada Pero es que tú estás demostrando Que a tu edad misma Y no aprendiste nada Doña Cosi Coge tu viento Espero que hagas algo Con este sonido Acaba de darte cuenta Que conmigo no te da la cuenta Si tú sabes Que soy mejor que tú Yo no sé Para qué tú inventas Si voy a rimar Como rimas tú Porque eso es lo que a ti Te gusta Es verdad que somos vecinas Pero para nada Eso me asusta Con un poco de mentalidad Y deja la bobería Que tú con tu edad Descansadamente Puedes ser mi tía Chao y te me cuidas Prende un quinqueme y linda Que conmigo se te fue la luz Yo llegué a los Estados Unidos Después que tú Y estoy mejor que tú Y nada Seguidora mía Que vuelva a ver a esta tipa Queriendo las humillas Porque ustedes viven en Cuba Y ella vive en Estados Unidos Que si a Canela Las tiene pasando hambre Ella está pasando más hambre Que ustedes Ella está más mal que ustedes Que están en Cuba No se dejen engañar No ha construido nada No tiene nada Muy inteligente Para tratar De intentar De virar mala gente Si para tratar Porque no lo logras Pero dime linda Hay un juego de shame por ahí Que todas estamos ganando Miles de dólares Y no tiene que ser Precisamente influencer O artista Para ganar Cualquiera Puede ganar ¿Cuánto has ganado tú? Cuéntame Dime ¿Qué has sacado de ahí? ¡Nada! Oye gracias Alemá y cantero Por ese hermoso Super chat Dice Mi negro La cintu tiene loca A todas ellas Ay Dios mío No la cintumbare Se despertó hoy caliente Porque esto no termina ahí No termina ahí No sabes nada Entonces linda dime ¿Quién sabe más? Isabel O Isabelita Dale viejita Mi seguidora Fíjense si ella está asfixiada Asfixiada del perro humo Que tiene arriba Que yo mencioné Tres personas Y es verdad La única que salió fue ella Porque es la única Que necesita acá Para ella Es la única Que necesita Que la vean Que es con ella Que ella Ella necesita Es conmigo Es conmigo Es conmigo Que clase de humo Tiene la bonita Tuve un asfixi Pobrecita La viejita Yo me he Una directa Y ahí sale corriendo Ella Tú sabes Responder Mami Coge tu tiempo Toma agua Reacciona Interioriza Analiza Oye suave Linda Sabemos que tienes deseo De tú sabes Que te vean Y loca Por coger viubes Y al final No se va ni que hacer Con los viubes Porque ni los monetizan Ni nada No tiene un patrocinador No tiene nada Detrás de ese Ay bien Bueno Esto fue Parte De lo que dijo Sin tumbares A cosita Onichangó Que cosita Onichangó Es amiga De la diosa No es amiga De la diosa Y salió A defender A la diosa Pero bueno Cosita Onichangó Y las sin tumbares Tienen bateo Desde hace rato Sí Pero esto no termina ahí Esto no termina ahí No Dame mi like Dame mi like Somos unos cuantos Dame mi like Por favor Saludo a todos Que se está conectando No olviden De dar los likes Y si usted No sigue Este canal Le digo Que me siga Para que se entere De lo que está sucediendo Todos los días En el mundo De la farándula Y todo lo que pasa En esto De cubaneo Y a veces Internacional Oye Seguimos Seguimos Porque esta vez Después Cintia La coge Con otra ola Y ultra Sí, sí, sí La coge Con otra ola Y ultra Y esto Fue así Bueno y como hoy Me levanté con la escoba Y se barre con todo Lo que debe ser barrido Hay algo que también Tengo que barrer Que lo tenía En una esquina Ultra Y otra ola Ultra Voy a pensar contigo Que tú eres más infeliz Yo soy una desagradable Está bien Pero tú eres más desagradable Que yo ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres racista Y fíjate Si eso es desagradable En este país Que racismo En este país Si está penalizado Ser desagradable En este país No está penalizado Pero racismo sí Tú deberías manejarte Con eso Porque tú tienes Muchos seguidores De color De piel negra Tú tienes muchos seguidores Y no sé Tú tienes que manejarte Con eso Y nada No tengo mucho que decirte Porque a ti te galletearon Ya tú aunque quieras Imponer respeto No lo vas a tener Porque tú fuiste galleteado Y eso Deja mucho que decir Otra ola Tú también fuiste galleteado Tú puedes imponerle El respeto que tú quieras Que tú también fuiste galleteado Así que A ustedes dos Sí que no tengo mucho Que decirle Porque ya La cara de usted Está en el piso Normalmente Sin embargo Ustedes Han hecho una campaña De odios a mil personas Que no ha habido nadie Que se atreve A galletear Mami ¿Entiendes? Entonces eso Deja mucho Que decir también Entonces aquí Los que van perdiendo Son ustedes Que han sido los que Han cogido sus palizas Yo no he cogido ninguna ¿Ok? Entonces Nada Ustedes han puesto Sus demandas y sus cosas Y todavía no lo han cobrado Tampoco Así que no es que van ganando Tampoco Porque han puesto sus demandas Pero no han cobrado nada Así que Se les quiso Y nada Seguimos dando para Y antes de despedirme Yo nunca he visto A un alcalde Que le den galletas Así que la gente Que haga votar Vean bien Porque ustedes votan Porque es que voy a tener Que un alcalde Que venga alguien Que no es una galleta ¿Cuál? Bro Oye La cinta Se levantó Y Fuerte 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 Yo Pónganme ustedes En los comentarios Que ustedes creen Ahí Yo no sé Pero bueno Esto pica y se extiende Porque yo sé Que cosita ahorita Va a salir Y va a meter Su rafagazo También Sí Y ya tú sabes Le dijo a Ultra Ay Dios mío No no Oye Para los que viven En los Estados Unidos Ustedes saben Estas son las cosas Que están sucediendo En el mundo Del cubaneo En el mundo De la farándula Cubana Pero bueno No sé qué decir Ustedes son los que saben Es Lolo D.B. Show Lolo D.B. Show Mi gente Para los que viven En los Estados Unidos Quiero decirles Que ya estamos En temporada De taxes Sí 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 Porque esto fue Un abre boca Esto fue un abre boca Y ya estamos En temporada de taxes Si usted no quiere Recibir su dinero De último O bajar su deuda De último Le recomiendo Que ya se ponga En contacto Con servicios Y taxes Sí Desde su número Telefónico Que va a aparecer En el banner Y también Desde su app Ahí está el número 305-506-1532 También desde su app Usted puede hacer A partir de 60 dólares Usted puede estar Al día Con el IRS Sí Y hacer los taxes Claro que sí Ellos tienen oficinas En Las Vegas Pero que también Tienen oficinas En Miami Sí Y también También 4 mil dólares Ellos te reembolsan Hasta 4 mil dólares En menos De 24 horas Por eso Con quien usted Tiene que hacer los taxes Haga los taxes Con servicios Y taxes Que son Los mejores Ve de parte Del Olo TV Show Siempre También si usted Se encuentra en Cuba Y desea hacer Una buena grabación Te recomiendo A los mejores City Records City Records Es un sello discográfico Que queda en Alamar Sí Que aparte de servicios De voz También te ofertan El servicio De videos Clip Videos Promos Documentales En vivo Ellos son Los mejores Ellos también Printan Printan ropa Printan gorra Printan jarra Printan Lo que usted Desea Ellos son Muy Muy profesionales Y recomiendo Que lo sigan Y se pongan En contacto Con ellos Almas 39 37 037 40 091 Vía whatsapp O se pongan En contacto Vía Instagram O correo electrónico Mi gente Le digo esto Porque City Records Es el sello discográfico Que usted necesita Mi gente Me tengo que ir Antes de irme Voy a saludar Porque empecé Muy tarde Empecé muy tarde Saludos 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 Tengan todo Mi gente Saludos Para Jordani Castro Bendiciones Jorge Bendiciones Plomo Bendiciones Alberto Llarini Oye El tipo Más duro Que tuvo La Habana Saludos También Para Rafael Estradar Rocío Flower La rubia Del canal También Para Jorge Alayo Saludos Para 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 Dayamis Dayamis Con doble N L Que diga También Para Judy González Saludos También Para Judeis Saludos Para José 50 Curtis Saludos Para Elpidio Valdés Contra Si Me tengo Que ir Mi hermano Unpike 33 Me tengo Que ir Porque Empecé Tarde Empecé Tarde El más Vibrante Saludos Love Cardoso Serpa Muchas Gracias Por conectar Plomete Bendiciones Bendiciones Saludos También Para Leivis Notof Bendiciones Mi gente Si no lo has hecho Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Like Comparte Comenta Siempre Que lo de los Dv show Le encanta Que usted Este aquí Con ellos Claro que si Nena Juni Nos vemos En la próxima Película Dale new en la próxima new se un y y y y y y y y y Gracias.